Flaco, quiero seguirla, me pasas el instagram, me distan el twitch De quien? De la... Cómo se llama Kot? No, Flaco no Por qué no? Te voy a ir a fanear todo el día, sabes, no? Bueno, ahí te paso Ey, este... Eh... Luchazo, sabes cómo caes el twitch de la mina que para con clicknade? Ya se fue el luchazo, seguro Que dice el luchazo? De la... de la pibita que juega con clicknade, boludo Kickeate fuerte Ah, kickeado ¡Franicaciones! ¡Gracias! ¡Franicaciones! ¡Suscríbete! 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 Man, yo tenía uno abajo ¡Suscríbete! Están los dos en la mierda Ok Ok Mira, mira como de riesgo No ¡Opa! ¡Ah, Gaseli! ¡Ah! 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 ¿Cómo este no murió? ¿Se puede saber cómo no murió este? ¡Ah! 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 Ya entendí por qué no murió, ¿eh? O sea, ¿por qué no murieron, digo? What the fuck? No contó el tiro Nice Tenían el coso de saltar, por eso no les contó, boludo ¿Vieron que los tiré con la granada de impulso? No murió ninguno por eso, boludo No murió ninguno por la mierda esa de la piedrita Si no, morían los dos, ¿eh? Pilar Son buenos estos, ¿eh? No son malos No ¿El piloto se murió de caída, en serio? No, estoy muerto, si no luteo, estoy muerto Si no luteo... Uh, ok No está quieto, amigo Ok, ¿por qué me empezó a caminar? ¿Qué esperan? Díganme lo que esperan Como tengo pocas kills, vamos a jugarla tranqui ¿Se va a traer el árbol ese? ¿Se va a traer el árbol? Ok, ya enteres Al de ahí lo puedo lutear, pero... ¿Dónde me dispararon? Estos parecen ser buenos, ¿eh? ¡Opa! Uh, esto no es de ahora What the fuck? Pensé que era de acá Betardo fuerte There we go No le quiero tirar la construcción, boludo ¿Se cayó? ¿Se cayó? ¿Se cayó? Creo que se murió, man Sí, se murió, boludo De caída Nice No Ah, dale, boludo No me hinché los huevos Le quería hacer esto Y es mi paja Lo que es 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 lo que ¡Gracias!